¡Hola, amigos! Soy Rebecca Spencer y les traigo, ¿verdad? La pregunta del día. ¿Están listos? Yo estoy lista. Entonces, a ver, ¡vámonos! ¿Cuántos años pasaron antes de que Pablo volviera a Jerusalén? A. Trece años. B. Catorce años. C. Dos años. O D. Veinte años. ¿Saben la respuesta? A ver. Si escogieron B, ¡muy bien! La respuesta es catorce años. Y pueden encontrar esta respuesta en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 1. Así está muy fácil de recordarlo. Gracias por sintonizar 3ABN Latino y espero que continúen estudiando la Palabra de Dios para que cuando venga con más preguntas, ustedes vengan con más respuestas. Hasta la próxima. Espero que estén listos. ¡Adiós!